Ella lleva un tiempo solido, pero en las redes no sube no Ah, ah, no, no va a guiñar, ah, ah, oh, oh Quiere fluir, cansa de pensar, ay, enrola y va a quemar Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party-party-party-party-party-party-party-party-party-party-party-party-party-party-party-party-party-party. Yeah, 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 yeah. Party-party... Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota. Y quiere perrear y coger una nota. Yo! Te acepto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con doy No sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Sé que hace fasting, pero cuando come se lo traga No lo must be Ey, ahora es fuerte en cuarenta horas de saqueo Viviéndolo fue atrás, le gusta el maloteo Lo dejo atrás, a su ex le va a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugá una película en Santurco La disco que apague la luz Ya, ya, que esa nalga supo que la usa A ti yo me dejo que abuses, tú me tienes en un bucle Antes de que entre la escupe La puse a brincar y en la cama hicimos un Pari, 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 pari Uy, disfrutando la noche y muchas cosas bellas Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos Uy, ja, 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 ja Ay, ay, la vida. ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién las entiende? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! La fulana que ella, la fulana que ella. Ahora todo cambió, su vida cambió, el booty le creció. Si solo este team hace creció, yo estoy que la rompo. Yo estoy que te rompo. Baby, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte, ma. Todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no vengas a quitarte. Ven, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte, ma. En todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no vengas a quitarte, ma. Como cuando te doy, viene o voy. Ella vive en Toy Story, subiendo history con los Toys. Va a perderse aunque le suene el grillete. Y dejo el novio porque no está por billete. No me importa cuánto gasté. Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente. Pa' esa guerra yo me liste. Y la gané porque no te fuiste y te viniste. El que habla claro siempre gana, no el que engaña. Y el que engaña pierde porque no habla claro. Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua. Porque soy transparente y también porque mojo. Hiciste que pecaras con los ojos. Y quien resiste tentación con un antojo. Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo. Por la manguera voy a entrar por tu ventana. ¿Qué? ¿Qué? Baby, si quieres mejor. Ven, Kiley. El perco, tráeme pa' romperte como ellos. Voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no vengas a quitarte. Baby, Kiley. El perco, tráeme pa' romperte como ellos. Voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no vengas a quitarte. Ven. Tres letras, la L, before baby, sinfónico, presión en los controles, white live, elija, dime si.